Erick Esteban Estrada López, UAI Recibeli Infes Cuernavaca, Juvenil de Primavera 2019. Para acortar distancias. Inicia otra vez con pases. Busca el bloqueo, corta el centro, sigue moviendo las piernas. Busca, busca el receptor del lado derecho. El pase es completo el envío. El turno puede ser el pitch. El optativo se le queda el coreback. Y por fin lo capturan. TRIPS de lado derecho. Un receptor por el lado izquierdo. Van por aire. Suelta su pase. El pase es completo. Tiene el primer 10. Sigue moviendo. Por tierra con Esteban Espirosas. Se giró en el primer contacto al final. Va por tierra. Y en este acarreo de primera oportunidad consigue. ¡Vamos! 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 Un corredor enorme. ¡Vamos! 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 Ahí va, Lince Cuernavaca. Pase completo. ¡Bien! Hay 32 4 receptores para el lado izquierdo Giggs Mase completo Cargando con el 4 en linea los lincos Cuernavaca Ahí se alcanza a quitar hasta que aliento Erick Esteban Estrada López, Wain Recibe Linces Cuernavaca, Juvenil de Primavera 2019.